Una de las cosas que más me encantan de México es... ¿No quieres que lo diga? No, miren esto. Se acaba de llegar y me trajo este regalo. ¿Es un regalo o qué es? Sí, es un presente. Tú me tienes que querer mucho para traerme todo esto para mí sola. Bueno, miren, esto es... Bueno, en Panamá le decimos arroz con leche. ¿Verdad, Gise? En otros lugares, ¿cómo le dicen? Como arroz de muffin o muffin de arroz. Algo así, no estoy tan segura. En Estados Unidos dicen como budín, rice budín. Y entonces... Me trajo también, me trajo estas mini orejitas. Porque ella sabe lo mucho que me encantan las orejas. ¿O por qué me las trajiste? Y se no las puede comer porque está en su dieta estricta. Y lo está haciendo muy bien. Así que aquí abajo comenten felicidades para Gise. Vamos a ir rápidamente al supermercado a comprar algunas cosas que nos hacen falta en la casa. Y miren quién está aquí. ¡Ay! ¿Tiene sueñito? Nuru, say hi. Ay, nadie en esta casa es más feliz que él. Así que, pórtate bien, bebé. Ahora volvemos. Esa es su cunita. Toda esa esquina que está allí con la hamaca es su esquina. Nadie se mete en esa parte de la casa. ¿Verdad, Gise? Vamos a dejar. Creo que el pudín tocará meterlo en la nevera. Ok, gente. Mala noticia. ¿Ustedes conocen a esta peli... ¿Qué sería? ¿Noranja? ¿Ustedes la conocen? Comenten aquí abajo si la conocen. Bueno, tengo una mala noticia para ustedes y es que nos vamos a regresar a la casa. Ya estábamos cerca del supermercado. De hecho, en el supermercado nos queda como a cinco minutos caminando el Soriana. Pero nos vamos a regresar porque acabo de sentir varias gotas de agua en mi cuerpo. Y no me pretendo... Acabo de sentir otra, de hecho. Eres muy flora. No me pretendo mojar yendo al supermercado ni regresando a la casa. Así que prefiero... Miren, miren. Ahí hay otra gota. Aquí está. Prefiero ir a la casa de inmediato. Porque no me voy a mojar, gente. Sobre todo... Escuchen. Ahí está. Eso pasa aquí en México. Una de las cosas que más me encantan de México es... ¿No quieres que lo diga? ¿Por qué? Estoy molestando a ver esas cosas. Ha llegado a su destino. ¡Tú, tú! Es hora de probar... Estas mini orejitas que Giza me trajo de regalo. Vamos a probar. Súper suavecitas. Y me sorprende que a pesar de que no tenga azúcar así como alrededor, se siente bastante dulce. Me encanta. Sí, muchas gracias. Ha llegado la comida. Ha llegado la comida. Usted ha llegado a su destino. Guau. Este lugar se llama la Casa del Pastor. Queda aquí en Polanco. Y a mí me encanta que siempre sirven en estas cajas tan bonitas. Sí. Son muy, muy detallistas. Quiero comentarte que te ves perfectamente iluminada. Gracias. Gracias a la luz que puse yo allá arriba, más bien. Hey, repite eso porque la gente de mi blog no sabe que yo fui la patrocinadora del almuerzo del día de hoy. Catherine, la vecina. Eres malvada. Gracias, Catherine, por mostrarnos datos el día de hoy. Hoy yo invité la comida. Hoy yo invité la comida, pero Giza invitó el postre. Que de hecho ya me lo comí. Es cierto. No se caja. Eso es lo que me gusta de esto. ¡Tata, tata, tata! A ver. ¡Wooey! ¡Qué rico! Un taco al día es la llave de la alegría. Ya sabes cuánto te vas a comer, cuántas llaves. ¿Cuántas llaves? Cuatro llaves. ¿Quieres la mitad de mi plata? No, estoy bien. Es el mío. Y se pidió tacos de lechuga porque acuérdense que está en su dieta. Vayan a su canal a ver más o menos cómo ha avanzado. Estos son de Pastor. Y hay cuatro, según lo que dice aquí. Y estos son de... ¿Qué dice aquí? Pastor Nelson. ¡Carol! ¡Wow! ¡Qué romántico! ¡Qué caro! Los muebles. Estas monocuentas, una... Cuentas. Cuentas claras, ambitades largas. Qué difícil esto. Los muebles. No sé si es el que pide. Y estas son... Las dos años son igual. Mira, los muebles. Esta es el sabor de ella La dos o tres o tres Y eso no se vale Y puedes comer saboya Que rico, que rico Dios mío, bendita sea Entre todos los tacos del mundo Me voy a comer uno que es muy sabroso Wow Muy, muy, muy delicioso Deli, deli Siento que los tacos en hoja de chupa Tienen un sabor más intenso Adiós. Adiós. Adiós.